Muy buenas tardes, mis estudiantes de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Soy su servidor, el tutor José Jesús Varela. Y bueno, pues comentándoles que en este nuevo tetramestre de enero-abril estoy al pendiente y a sus órdenes ahí en la plataforma, en el cual tenemos 12 horas para contestarles un mensaje y también 96 horas para revisarles sus tareas o actividades. En este caso, pues va a haber actividades SCORE, donde ustedes tienen que entrar y tienen que por ahí contestar algunas preguntas. Va a haber también cuestionarios donde ustedes, pues ya saben que tienen que entrar también. Y antes leer el archivo que les dejo en cada uno de los tópicos de la semana, ¿verdad? Siempre les dejo un resumen, ya sea un cuadro sinóptico, pues una síntesis de cada uno de los temas. Y también por ahí la clase. Acuérdense que hay una clase semanal donde por ahí en cada uno de los tópicos les voy a subir la liga para que ustedes puedan entrar y escuchar la clase en vivo. Y si hay alguna duda sobre el tema o sobre las actividades, pues ahí se puede disipar. O si por algún motivo no pudiesen conectarse, pues bueno, pueden mandar por ahí un mensaje y tan pronto lo vean. Ya aunque hayan visto el video, ¿verdad? Que se queda ahí en el tópico, tan pronto vean el mensaje de alguna duda o comentario, pues con todo gusto voy a tratar de disipar esa duda y de resolverles ahí la situación. Y bueno, pues siempre cuenten con mi apoyo para valorarles y revisarles de la mejor manera posible sus tareas y sus actividades. Pero sí, habrá una que otra actividad por ahí, ya en el transcurso del tetramestre, tras la marcha se va a ir viendo, que bueno, pues se les pide lo que es el formato APA, el no plagio, ¿verdad? En las actividades que son entregables, ¿sí? Que debe de llevar, ustedes ya saben, su portada, su introducción, su cuerpo de desarrollo del tema, fichas bibliográficas y también la conclusión o algún planteamiento de solución a la situación o al problema del tema que estemos hablando. Y habrá otras actividades que, como les comento, pues van a ser de score, de cuestionarios y por ahí los foros que también se les pide que participen, que hagan su comentario y que entre ustedes mismos por ahí puedan, ahora sí que interactuar o intercambiar sus ideas con respecto a los temas y bueno, pues esto va a ser muy respetable y muy retroalimentador para ustedes y también para un servidor que por ahí, pues estamos al pendiente de lo que ustedes comenten. Y bueno, también por ahí lo que les comento, la sesión síncrona, si se conectan, qué bueno. Si no, pues vean el video y coméntenlo por ahí en el canal de YouTube que lo vieron o alguna duda. La idea es que se conecten, pero también, como les digo, cuentan con mi apoyo para revisarles sus tareas, sus trabajos y también, pues ahí les voy a poner un comentario de retroalimentación. Si está bien la actividad, pues normalmente los felicito porque está bien la actividad y si hay algún detalle, pues con todo la mejor intención del mundo, se les dice, bueno, pues faltó la conclusión o faltó extenderse un poquito más en el tema o algún detallito que por ahí pudiera surgir. Pero si está todo bien, pues que bueno, se les felicita y van sumando puntos, van sumando calificación y ya ha llegado, llegado el examen parcial, pues les subo una guía que ustedes investiguen las respuestas y en el final igual también. Este, se les sube ahí una guía y ustedes buscan las respuestas. Pero, pues va a ser un tetramestre bueno, eso, eso, este, yo espero, como los tetramestres que ya he tenido, que son tetramestres, pues muy positivos, muy retroalimentadores, muy nutridos de información y en el cual ustedes avanzan un tetramestre más. Y, este, pues bueno, ahí estoy para otorgarles esas herramientas de qué actividades van a subir y qué información es la que hay que leer. Y por ahí también les voy a subir la liga de algún libro o alguna recomendación, alguna lectura complementaria. Y bueno, pues no me despido, sino hasta pronto. Ahí nos estaremos viendo en las sesiones síncronas, en las sesiones semanales. Y seguimos ahí al pendiente y a la orden. Y tenganme esa confianza, como siempre han tenido, de preguntarme alguna duda sobre las actividades o incluso por ahí que tienen algún detalle para subir alguna actividad, pues me lo comentan y con todo gusto lo verificamos. Bueno, pues que pasen muy buen día, muy buena semana y que tengan un excelente tetramestre. Seguimos al pendiente para leerles sus comentarios ahí en la plataforma. Que pasen buen día. Hasta pronto.